García Cabeza de Vaca García Cabeza de Vaca y es que el señor García Cabeza de Vaca está totalmente acorralado con este caso en el que lo tiene involucrado no solo la Unidad de Inteligencia Financiera sino también la Fiscalía General de la República y la propia Cámara de Diputados con su fuero. Pues bueno, un preso, un preso por robo, por robo a este robo de combustible. Ahora que es muy cercano a García Cabeza de Vaca, ya es un candidato por Acción Nacional. Así es, es parte de este mismo grupo y que también una persona que ya fue procesada por estos delitos, ahora quiere ser candidato por el Partido Acción Nacional. Claro que sí, Acción Nacional siempre defendiendo, defendiendo a los delincuentes. Seis años estuvo preso por el delito de este robo al combustible. Ahora es el candidato del Partido Acción Nacional a una presidencia municipal del estado norteño de Tamaulipas. Una zona que precisamente se da mucho para cometer este este mismo crimen por los grandes ductos de combustible y gas con los que se cuenta. Se trata de Miguel Ángel Almaraz Maldonado, un ex amigo del presidente y que bueno, afortunadamente el presidente se deshizo de este tipo de de personas. Y pues el señor, enhorabuena, se terminó saliendo de con este de con este personaje que terminó en el bote, que es donde merecen estar los corruptos. Y ahora la gente lo señala y es bien sabido en Tamaulipas, que es bastante cercano al gobernador tamaulipeco Francisco Javier Cabeza de Vaca. Almaraz Maldonado, déjenme decirle que cuenta con el visto bueno del señor Javier García Cabeza de Vaca. Según señala, incluso un portal, el famoso portal MX. Y este señor pues ya va por la alcaldía de este municipio de Río Bravo, que precisamente está en la frontera con Texas en Estados Unidos. Y además forma parte de la región conocida como la Cuenca de los Burgos, que es basta de yacimientos petroleros y de gas natural. El señor quiere seguir con el negocio. El señor quiere seguir viviendo de ello. El señor quiere seguir siendo parte de una red delincuencial. Pero esos recursos, por eso esos recursos, perdón, son una zona de asentamiento y disputa incluso entre organizaciones que se dedican a este mismo robo. Quienes se dedican a aquello, a sustraer el combustible de los ductos de la paraestatal de petróleos mexicanos, con la que en algún tiempo este señor estuvo involucrado. Sabrá Dios si todavía lo haga. Y comenta aquí en la información que todavía hay más casualidades. El actual gobernador de Tamaulipas se encuentra bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ojo, no lo estoy diciendo yo, eh. No estoy asumiendo que está pasando esto porque me lo inventé. Claro que no. La Secretaría de Hacienda, todos sabemos que tiene una investigación contra este señor, junto con otros altos funcionarios, también paneístas de esa entidad, por su supuesta participación en los delitos de robo de combustible. Anda de lavadora el señor y se anda juntando con organizaciones que se dedican a la venta ilícita. Y defraudación fiscal, un delito más. A todos se les investiga por supuestamente extraer dicho combustible para revender gasolina en Texas. Incluso ahí el gobernador tiene varias propiedades, lo que también está bajo investigación. Esto únicamente nos deja a pensar que el señor Cabeza de Vaca, ahora viendo perdida, perdida ya su historia como político y su historia como persona, porque de seguro va a estar refundido en la cárcel, quiere poner a una persona que tal vez lo proteja o que siga con ese negocio turbio. Obviamente vamos a darle tiempo al tiempo y estoy completamente seguro y yo aquí se los aseguro de una vez. Ese señor, si está coludido también o si sigue coludido porque ya se le comprobó, va a terminar cayendo y la UIF, el señor Santiago Nieto, se va a encargar de hacer esa investigación. Bueno, continuando con la información, otra persona que también es muy cercana al señor Cabeza de Vaca y que está admitiendo ciertos delitos, es el señor Tomás Yarrington Rubalcaba. Así es el que estamos viendo en estos momentos en pantalla. Tomás Yarrington Rubalcaba, que es exgobernador de este estado de Tamaulipas, que fue del noventa y nueve al dos mil cuatro, se declaró culpable el día de hoy por el cargo de lavado de instrumentos monetarios durante una audiencia celebrada en la Corte Federal de Houston, Texas, ante la jueza Gilda G. El exmandatario estatal admitió que aceptó más de 3.5 millones de sobornos ilegales y los cuales usó para comprar propiedades de manera fraudulenta en los Estados Unidos y de acuerdo con lo informado en un comunicado, esto fue lo que sucedió con las versiones preliminares. Esta declaración del exmandatario tamaulipeco, déjenme decirles que forma parte de este acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos en el que supuestamente se estuvo acordando desestimar los demás cargos que tenía, es decir, coopera, dinos qué hiciste, quién estuvo involucrado y vamos a ver cómo podemos ayudarte, obviamente no va a quedar libre el señor, pero entre ellos incluía la conspiración para la importación de, pues, polvito blanco, también de la hierbita verde y proveer declaraciones falsas a instituciones bancarias, extorsión y una gran lista de delitos. Los de la acusación formal fue entregada en mayo del 2013 y, bueno, con ello se trató reducir su condena. El gobierno de Estados Unidos recomendó una sentencia de entre 8 y 10 años, aunque el máximo castigo sería de 20, esto según lo informó la periodista Valérie González. Ahí está la situación porque en el estado de Tamaulipas durante mucho tiempo se han tenido este tipo de acciones e ilegales, se han querido aprovechar de los recursos naturales y de robarle a la paraestatal de México, Pemex, aprovechándose de la gran cantidad de ductos, de la gran cantidad de petróleo y de la gran cantidad de gas que yace en el estado de Tamaulipas. Y así como el señor Yarrington tenía su negocio, posiblemente, y se presume, se presume en una investigación, que el señor Cabeza de Vaca también está involucrado. Y pues bueno, los diputados del Congreso siguen avanzando en Tamaulipas por ese supuesto blindaje que tiene García Cabeza de Vaca con el fuero que próximamente se le puede quitar al señor. Así tal cual, los diputados van contra Congreso de Tamaulipas por blindaje a García Cabeza de Vaca porque el Congreso lo tiene a su merced en Tamaulipas, el Congreso local. Sin embargo, la Cámara de Diputados ya planea presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional para impugnar el reciente acuerdo del Congreso de Tamaulipas que quiere defender al patrón de la mayoría panista, por cierto, que lo deja como la última instancia para decidir sobre el desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. De acuerdo con un comunicado emitido esta tarde en San Lázaro, dicha controversia pondría a discusión del pleno en su sesión del próximo miércoles 24, una vez que el área jurídica camaral emita su posición y su opinión. El documento que ya fue aprobado por la Junta de Coordinación Política señala que el acuerdo del Congreso de Tamaulipas publicado en el periodo oficial de este estado el 3 de marzo viola ciertos artículos de la Constitución porque vulnera la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para declarar la procedencia penal contra funcionarios públicos. O sea que estos señores quieren violar, en primera están violando la Constitución y en segunda quieren hacer las reglas a como se les dé la gana. ¿Por qué? Para defender a su líder panista, a su gobernador, para que no le hagan nada. Porque tienen miedo, ¿eh? Si fueran tan valientes se pusieran en el lugar donde deben de estar, que es decir, quítenme el fuero, investiguenme si quieren y van a comprobar que no hay nada. Pero tienen miedo. ¿Y a qué le tendrán miedo? ¿A qué acusaciones de las que ya le estaban investigando le tendrán miedo? Vamos a verlo en próximos días. Pues, para irnos ya, mi gente, quiero recordarles algunos de los lujos que fueron adquiridos por el señor Cabeza de Vaca. Para comprobársele los presuntos delitos que le imputa la Fiscalía General de la República, el actual gobernador de Tamoslipas puede seguir la ruta de sus predecesores, los priistas Tomar Yarrington y Eugenio Hernández, quienes hoy están presos. De comprobársele los presuntos delitos que le imputa la Fiscalía General de la República, el actual gobernador puede seguir la ruta de sus predecesores. El segundo, uno en uno mexiquense. No obstante, en aquel estado hay quienes piensan, en el caso del mandatario panista, no solo se trata de un show mediático en el periodo electoral, sino que se trata de algo que sí está sucediendo. Miren, en la transacción, una transacción que se hizo en noviembre del 2013, cuando García Cabeza de Vaca era senador del PAN, pagó un inmueble de 14 millones de pesos, en tanto que su madre tiró una residencia en exclusivo en el fraccionamiento Cimarrón en Misión, allá en Texas. A ellos se le suman otras propiedades y movimientos bancarios, que superan los ingresos obtenidos por el actual mandatario tamolipeco, así como los señalamientos en contra de los hechos por Emilio Lozoya ante la FGR, que implican también a legisladores panistas que, según él, lo extorsionaron y presionaron cuando era el director de Pemex. Estos sobornos de los que hablamos son de los sobornos de los que fue parte incluso Ricardo Anaya, en su momento, cuando era presidente de la bancada de Acción Nacional y que recibió, solo de esa reforma energética, 6 millones de pesos para él, más los sobornos a otros legisladores panistas. Ahí están las pruebas, mi gente, ahí están los hechos, no estamos divagando, estamos hablando, estamos dando la información de lo que está sucediendo, esto no se trata de una persecución política ni mediática, ahí hay un gobernador corrupto que debería de estar en la cárcel. Hasta aquí el video, mi gente, muchísimas gracias por acompañarnos hasta este minuto, no olviden darle like al video, suscribirse y apretarle a la campanita para que no se pierda ningún video, si tienen un comentario, pues lo dejen aquí abajo. Hasta aquí el video, ¡ahí nos vemos!